Overlord. Volumen 1. El reino muerto. Prólogo. Ante una chica y otra aún más joven, una niña, una figura con armadura de placa completa blandía una espada. La hoja se balanceó, brillando a la luz del sol, como si dijera que quitarles la vida de un solo golpe sería un acto de misericordia. La chica cerró los ojos. Ella no quería morderse el labio inferior. Simplemente no tenía más remedio que aceptar lo que estaba por suceder. Si tuviera incluso un poco de poder, probablemente habría podido empujar la figura y escapar. Pero ella era impotente. Y entonces solo había un final. Ella moriría. La espada cayó. El dolor aún no había llegado. Ella abrió los ojos. Lo primero que vio fue la espada, que se detuvo a mitad de camino. La siguiente fue la figura que sostenía la espada. El caballero estaba prácticamente congelado, mirando algo a su lado. Su postura desprotegida manifestó su shock interno. La chica se giró para seguir su línea de visión. Y vio la desesperación. Era oscuridad. Una mancha tan negra como un cuervo, ultrafina pero tan profunda que parecía que duraría para siempre. Era un óvalo que se elevaba del suelo, con la mitad inferior cortada. Era una vista curiosa, pero al mismo tiempo, la hacía sentir indescriptiblemente incómoda. Una puerta. Fue lo que le vino a la mente cuando lo miró. Un latido después, se demostraría que tenía razón. Algo salió de la oscuridad. Y cuando vio lo que era, un grito seco escapó de sus labios. Un humano no tendría ninguna posibilidad contra este ser. La nebulosa luz roja parpadeaba como una llama en los orbes vacíos de una blanca calavera. La mirada se dirigía insensiblemente a las chicas como si fueran presas vivas. Manos sin piel, sin carne, tanto sublimes como terribles, agarraron un bastón tan hermoso que parecía ser la concentración de toda la belleza del mundo. Era como si la muerte se hubiera puesto una túnica absolutamente negra, que estaba a su vez intrincadamente adornada, y hubiera nacido en este mundo de otro junto con la oscuridad. Instantáneamente el aire se congeló. A la entrada del absoluto, incluso el tiempo pareció detenerse. Como si le hubieran quitado el alma, la chica olvidó respirar. Sin sentido del tiempo, inhalar era difícil, y con náuseas tragó aire. Un mensajero del más allá ha venido para llevarnos. Pero eso no parecía correcto. El caballero delante de ellas también se había congelado. Nah, escuchó una exhalación que ni siquiera podía llamarse un grito, pero si había sido ella, su temblorosa hermanita o el caballero con la espada ante ellas, no lo sabía. Los dedos de la muerte, de los cuales sólo quedaron limpios los huesos, lentamente quedaron estirados y luego violentamente recogidos, no en dirección a las chicas, sino del caballero. Ella quería mirar hacia otro lado, pero estaba demasiado asustada. Tenía la sensación de que si miraba hacia otro lado, el monstruo se transformaría en algo aún más horrible. Tomar corazón. El avatar de la muerte hizo como si apretase algo, y al lado de la chica el metal resonó de forma audible. Tenía miedo de apartar los ojos de la muerte, pero perdió ante la pequeña curiosidad que aún habitaba en su interior y miró al caballero tendido boca abajo en el suelo. No se movía. Él estaba muerto. Sí, muerto. El peligro que amenazaba con quitarle la vida se había evaporado de una manera ridículamente simple, pero no podía celebrarlo. La muerte sólo había asumido una forma más concentrada. Sintiendo el miedo en su mirada con todo su cuerpo, la muerte se acercó a ella. La oscuridad que había estado contenida dentro de su campo de visión comenzó a expandirse. Nos va a tragar. Ella abrazó a su hermana, manteniéndola lo más cerca posible a su cuerpo. Ni siquiera se le ocurrió la idea de huir, si su oponente hubiera sido un humano, ella podría haber actuado con la débil esperanza de un, tal vez, pero el ser que tenía delante desvaneció esa esperanza como si no fuera nada. Por favor, que al menos, no duela. Por ahora eso era lo máximo que podía esperar. Su hermanita se aferró a su cintura, temblando de miedo. Ella quería salvarla, pero no podía. Todo lo que podía hacer era disculparse por su impotencia y rezar para que murieran juntas para que no se sintiera sola. Y entonces... Capítulo 1. El final y el inicio. En el año 2138, existe algo llamado DMMORPG. Esto significa Dive Massible Multiplayer Online Role Playing Game 1. Mientras está conectado a través de una red de nanocomputadoras intracranial, llamada Interfaz Neuronano, que combina lo mejor de la cibernética y la nanotecnología, los jugadores experimentan sensaciones físicas, como si realmente estuvieran habitando un mundo imaginario. En otras palabras, juegas como si realmente estuvieras en el mundo del juego. Y entre todos los diversos DMMORPG que se habían desarrollado, uno estaba por encima del resto. Yggdrasil. Había sido lanzado hace 12 años, en 2126, por un desarrollador japonés que había estado esperando el momento justo. En comparación con otros juegos de MMORPG de ese momento, Yggdrasil les dio a los jugadores una increíble cantidad de libertad. Por ejemplo, consideraba los sistemas de clases, un elemento fundamental de la personalización de los personajes. Contando las clases avanzadas y las básicas, había más de 2000. Como cada clase solo tenía 15 niveles, los jugadores podrían tener 7 o más clases para cuando alcanzaran el límite de nivel general de 100. Siempre y cuando cumplieran con los requisitos básicos, podrían incursionar como les plazca. Aunque sería ineficiente, si un jugador quisiera podría adquirir 100 clases en el nivel 1. En otras palabras, el sistema era tal, que a menos que se crearan deliberadamente de esa manera, no habría dos personajes iguales. Luego al usar el kit de herramientas del creador, que se vende por separado, los jugadores podrían editar la apariencia de sus armas y armaduras, así como la configuración avanzada de sus residencias en el juego. Juego de rol de inmersión en línea multijugador masivo. El entorno que esperaba a los jugadores que se aventuraron en este mundo era enorme. De hecho, había nueve mundos, Asgard, Alfheim, Banaim, Nidavejir, Migar, Jotunheim, Nivalheim, Elin y Muspelheim. Un mundo vasto, una cantidad asombrosa de clases y gráficos que podrían ajustarse a la conveniencia de cada uno, fue precisamente la cantidad de personalización, lo que vertió nitroglicerina en el espíritu creativo japonés, y condujo a la explosiva popularidad del juego. Llegó al punto en que en Japón la palabra de MMORPG era prácticamente sinónimo de Yggdrasil. Pero ahora todo eso era cosa del pasado. En el centro de la habitación, una gigantesca mesa circular brillaba con destellos de obsidiana. Alrededor había 41 magníficos asientos. La mayoría de ellos, sin embargo, estaban vacíos. Una vez todos los asientos habían sido ocupados, pero ahora solo quedaban dos figuras. Uno llevaba una extravagante túnica académica de color negro cuervo, con ribetes morados y dorados. Tal vez el collar estaba un poco demasiado adornado, pero extrañamente, le quedaba bien al usuario. La cabeza desnuda de la figura en cuestión no tenía piel ni carne, solo hueso. Llamas de color negro rojizo ardían en las cuencas de sus ojos, y algo como un halo negro brillaba detrás de él. El otro tampoco era humano. Más como una gota negra amorfa, casi como alquitrán de Uya. Su superficie constantemente cambiante significaba que no tenía forma fija. El primero era un Eldar Lich, un ser no muerto, que era lo que quedaba de un taumaturgo que había priorizado su habilidad mágica hasta el extremo, y el tipo más elitista, un Overlord. El último era un Eldar Blackus, que era una raza de slime que tenía algunas de las habilidades ácidas más poderosas del juego. Ambas razas aparecían ocasionalmente como monstruos en las mazmorras más difíciles. Los diversos tipos de Overlords usaron la magia maligna de más alto nivel, mientras que el Eldar Blackus tenía la capacidad de corroer armas y armaduras, por lo que ambos fueron odiados. Pero estos dos no eran monstruos. Eran jugadores. Las razas que los jugadores podían elegir en Yggdrasil se dividieron en tres categorías principales. Razas humanoides básicas, humanos, enanos, elfos, etc. Razas subhumanas, que no eran bonitas pero se desempeñaban mejor que los humanoides, duendes, orcos, ogros, etc. Que tenían poderes de monstruos y obtuvieron más puntos de habilidad que otras razas, pero fueron penalizados de otras maneras. Incluyendo todas las razas del IT. Había un total de 700 a disposición de los usuarios. Naturalmente, los Overlords y los Eldar Blackus eran dos de las razas grotescas del IT, en las que los jugadores podían convertirse. El Overlord habló sin mover la boca. Incluso para lo que una vez había sido el pináculo de los juegos de MMORPG, todavía era imposible animar expresiones para alinearse con la conversación. Ha pasado mucho tiempo, Hero Hero. Aunque es el último día que los servidores de Yggdrasil están abiertos, no pensé que realmente vendrías. En serio, mucho tiempo sin verte, Momonga. Respondió otra voz masculina adulta, pero en comparación con la primera, sonaba bastante sin vida. Ha pasado desde que cambiaste de trabajo IRL, así que, ¿hace cuánto tiempo que fue eso? Dos años. MM, sí, más o menos. Caray, ha pasado tanto tiempo. Maldición. Mi sentido del tiempo está desordenado por trabajar tanto tiempo extra. Suena duro, ¿estás bien? ¿Mi salud? Está prácticamente hecha jirones. No nivel de visita al médico, pero bastante cerca. Agh. En serio quiero huir de todo. Pero tengo que comer, así que estoy trabajando duro y siendo azotado como un esclavo. Vaya, el overlord Momonga se echó hacia atrás para exagerar su mueca, esta conversación estaba matando el estado de ánimo. Es realmente horrible. Momonga ya estaba en shock, pero el seguimiento de Hero Hero reafirmó lo horrible que eran las cosas. Sus quejas sobre sus trabajos en la vida real cobraron fuerza, como sus subordinados no tenían habilidades de comunicación, como los documentos de especificaciones podían cambiar de un día para otro, como sus jefes los azararían si no cumplían con sus cuotas, como apenas podía ir a casa porque había demasiado trabajo, su aumento anormal de peso, causado por los locos horarios de trabajo que mantenían, el creciente número de píldoras que tomaban. En algún momento, fue como si una presa se rompiera dentro de Hero Hero, y Momonga cambió a un papel de escucha, cuando las quejas se desbordaron. Hablar de la vida real en un mundo de fantasía estaba mal visto por muchos. Por favor, mantén tu realidad fuera de mi sueño, fue sin duda un sentimiento comprensible, pero estos dos no se sentían así. Había dos requisitos que todos los miembros de su gremio, Ainzobal Gaun, tenían que cumplir. Uno era que los miembros tenían que ser adultos trabajadores, y el otro era que tenían que usar personajes grotescos. Dado que era ese tipo de gremio, los problemas de trabajo de la vida real eran un tema de discusión común, lo cual estaba bien para los miembros. La conversación que estaban teniendo estos dos fue un hecho cotidiano en Ainzobal Gaun. Había pasado suficiente tiempo para que la fangosa inundación de quejas de Hero Hero se hubiera calmado hasta convertirse en una corriente clara. Lo siento, no es que guste quejarme. Pero realmente no puedo hablar de estas cosas IRL, ¿sabes? ¿Una parte del que debió haber sido su cabeza se movió? Momonga lo tomó como una reverencia de disculpa y dijo, no te preocupes por eso, Hero Hero. A pesar de que estás exhausto aceptaste mi invitación para venir esta noche, así que escuchar algunas quejas es lo menos que puedo hacer. Tomaré tantas como puedas hacer. Hero Hero parecía un poco más animado que antes y soltó una risita débil. En serio, sin embargo, gracias, Momonga. Me alegra haber podido iniciar sesión hoy y verte después de tanto tiempo. Me alegra oírte decir eso. Pero probablemente debería irme pronto. Los tentáculos de Hero Hero comenzaron a moverse en el aire. Había abierto su menú. Sí, se está haciendo tarde. Lo siento, Momonga. Momonga hizo una pausa para respirar y no traicionar sus emociones. Ah, eso es muy malo. ¿El tiempo realmente vuela cuando te diviertes? Tenía muchas ganas de quedarme hasta el final, pero estoy demasiado cansado. Sí, me lo puedo imaginar. Sal y descansa. Lo siento mucho. Momonga, eh, no. Maestro del gremio, ¿cuáles son tus planes? Creo que esperaré hasta que se cierre la sesión cuando apaguen los servidores. Todavía queda algo de tiempo, así que existe la posibilidad de que alguien más aparezca. Ya veo. En serio, me sorprendió que este lugar aún existiera. En momentos como este, Momonga estaba realmente agradecido de que sus expresiones fueran fijas. De lo contrario, de inmediato su mueca habría sido evidente. En cualquier caso, sus emociones habrían sido evidentes en su voz, por lo que tuvo que mantener la boca cerrada para reprimirlas, al escuchar algo así de un compañero del gremio, después de haber trabajado tan duro para mantener su base precisamente porque era un lugar que todos habían construido juntos, provocaron sentimientos demasiado mezclados en Momonga como para explicarlos. Pero esos sentimientos se desvanecieron cuando escuchó lo que Hero Hero dijo a continuación. Como maestro del gremio, lo mantuviste activo para que pudiéramos volver en cualquier momento, ¿no? Realmente aprecio eso. Bueno, todo lo construimos juntos, ¿sabes? Asegurarse de que los miembros puedan regresar en cualquier momento es el trabajo del maestro del gremio. Creo que tenerte como nuestro maestro del gremio fue lo que hizo que este juego fuera tan divertido para nosotros. Espero verte de nuevo, en Yggdrasil 2. No he escuchado rumores sobre una secuela, pero sí, eso espero. Si sucede, definitivamente juguemos juntos. De todos modos, me estoy quedando dormido, así que voy a cerrar sesión. Me alegro de poder verte. Ha sido genial jugar contigo. Momonga se atragantó por un momento. Luego logró su último adiós. También me alegro de haberte visto. Es un placer jugar contigo. Ding. Un emoticón sonriente apareció sobre la cabeza de Hero Hero. En Yggdrasil, las expresiones no cambiaron, por lo que cuando los jugadores querían transmitir emociones usaron emoticones. Momonga abrió su menú y eligió el mismo emoticón. Hero Hero dio las últimas palabras. Nos vemos de nuevo en alguna parte. Con eso, el último de los otros tres miembros del gremio que habían asistido a la reunión de despedida desapareció. El silencio regresó a la habitación, un silencio tan profundo que era difícil imaginar que alguien hubiera estado allí. Sin ecos, sin vestigios de la presencia de nadie. Mirando la silla donde Hero Hero había estado sentado hasta unos momentos, Momonga murmuró las palabras que había reprimido. —Sé que estás cansado, pero es el último día, los servidores se están cerrando, ¿no te quedarás hasta el final? Por supuesto, no hubo respuesta. Hero Hero ya estaba de vuelta en el mundo real. Desde el fondo de su corazón Momonga lanzó un suspiro. No había forma de que pudiera haber dicho eso. Había sido evidente por su corta conversación y el tono de la voz de Hero Hero lo extremadamente cansado que había estado. Un tipo que estaba exhausto, había leído el correo electrónico que Momonga había enviado y asistió el último día. Eso fue más que suficiente para estar agradecido. Cualquier otra solicitud habría sobrepasado los límites de la nostalgia y habría convertido a Momonga en una molestia. Momonga miró la silla vacía de Hero Hero y luego cambió su mirada. Había otras treinta y nueve sillas. Los lugares donde solían sentarse sus compañeros de gremio. Miró a todos a su alrededor antes de regresar al asiento de Hero Hero. —Los veo de nuevo en alguna parte. Nos vemos de nuevo alguna vez. Nos vemos más tarde. Había escuchado esas palabras muchas veces. Pero casi nunca se hicieron realidad. Nadie volvió a Iggdrasil. ¿Dónde y cuándo exactamente nos vamos a encontrar, eh? Los hombros de Momonga se estremecieron violentamente y los verdaderos sentimientos que se habían estado acumulando todo este tiempo de repente brotaron. —No me jodas, rugió, golpeando la mesa con ambos puños. El sistema del juego registró su movimiento como un ataque y comenzó a calcular innumerables parámetros, como su fuerza de ataque desarmado y las estadísticas de defensa de la mesa. El resultado apareció sobre el lugar donde sus manos habían golpeado, cero. —Esta es la gran tumba de Nazarick, la construimos juntos, ¿cómo pueden abandonarla tan fácilmente? —¿Después de la intensa ira vino la soledad? —No. Sé que eso no está bien. Sé que no fue fácil en absoluto. Simplemente se vieron obligados a elegir entre la realidad y un sueño. —¿No es algo en lo que pudiesen intervenir? —Nadie nos traicionó en absoluto. —Fue una decisión difícil para todos, murmuró Momonga para sí mismo mientras se levantaba. En la dirección que enfrentaba, un bastón colgaba de la pared. Estaba basado en el bastón del dios Hermes, el Caduceo, y consistía en siete serpientes entrelazadas. Cada serpiente que se retorcía sostenía una joya de diferentes colores en su boca. La empuñadura estaba hecha de un material cristalino transparente que emitía un brillo pálido. Cualquiera que lo viera sabría que era un elemento de primer nivel, era un arma de gremio, llamada así porque cada gremio solo podía tener una. Este bastón era el símbolo de Einzobalgaun. Estaba destinado a ser manejado por el maestro del gremio, entonces, ¿por qué estaba en exhibición? —Precisamente porque era el símbolo del gremio. Si el arma del gremio fuera destruida, significaría el colapso del gremio. Entonces, en la mayoría de los casos, un arma del gremio era almacenada en un lugar seguro, sus poderosos poderes no fueron probados. Incluso el arma de un gremio superior como Einzobalgaun no fue la excepción. Por eso, aunque el bastón estaba hecho para Momonga, nunca lo había sostenido. Extendió la mano y luego se detuvo, realmente quería manchar el glorioso recuerdo de todo lo que habían construido juntos, en este momento antes de que los servidores se apagaran. Recordó los días en que los miembros del gremio habían ido a juntos de búsqueda para fabricar el arma del gremio. Se dividieron en equipos y compitieron para ver quién podía reunir la mayor cantidad de recursos, discutieron sobre cuál debería ser el diseño, resumieron las opiniones que cada miembro aportó a la mesa y lo desarrollaron pieza por pieza. Esos fueron los días de gloria Einzobalgaun. Hubo personas que estaban cansadas del trabajo pero de todos modos se obligaron a presentarse. Hubo personas que aflojaron sus obligaciones familiares y se metieron en grandes peleas con sus esposas. Hubo personas que se rieron y dijeron que se tomaron un día de enfermedad. A veces habían malgastado todo el día simplemente charlando. Se entusiasmarían tanto con las cosas más tontas. Planearían misiones y buscarían tesoros como si no hubiera un mañana. Una vez que montaron un ataque furtivo contra un castillo que era la base de un gremio enemigo y entraron de inmediato. Una vez casi fueron aniquilados por uno de los monstruos secretos más fuertes del juego, conocidos como Gordenamis. Habían descubierto algunos recursos previamente no descubiertos. Habían colocado todo tipo de monstruos en su base para cuidarse de cualquier intruso. Pero ahora no quedaba nadie. De 41 jugadores, 37 habían renunciado. Los otros tres habían permanecido como miembros de nombre, pero Momonga no podía recordar la última vez que habían venido antes de hoy. Momonga abrió el menú para acceder a los datos oficiales y miró el ranking del gremio. Ahora había un poco menos de 800 gremios. Una vez habían sido clasificados de noveno, pero habían caído al vigésimo noveno. Este es nuestro rango en el último día, ¿eh? Lo más bajo que habían sido fue el cuadragésimo octavo. El hecho de que no hubieran caído más lejos no fue gracias a los esfuerzos de Momonga, sino a los artículos que dejaron sus antiguos compañeros de gremio, lo que quedaba de la antigua gloria del gremio. Ahora era un desastre, pero había tenido su apogeo. Y el fruto de ese periodo fue su arma del gremio, el bastón de Ainz O'Algaon. Momonga no quería empañar los recuerdos allí guardados, pero dentro de él ardía un sentimiento de rebeldía. Ainz O'Algaon valoraba la regla de la mayoría. Aunque el título de Momonga era maestro del gremio, los deberes que realizaba eran principalmente tareas rutinarias, a menudo, de tipo comunicativo. Quizás era por eso que ahora no quedaba nadie, por primera vez pensó que le gustaría intentar reclamar los derechos de un maestro del gremio. Bueno, no puedo hacerlo con este aspecto. Murmuró y entró en el menú. Se equiparía de una manera acorde con al estatus de maestro de un gremio superior. El equipo Nick Drassil se clasificó por la cantidad de datos que contenía. Cuántos más datos, mejor será el artículo. Los jugadores comenzaron con equipo de nivel bajo, luego nivel medio, nivel superior, legado, reliquia, leyenda y finalmente nivel dios, el más alto posible. Nueve anillos, cada uno con su propio poder, adornaban los diez huesos de los dedos de Momonga. Su collar, guanteletes, botas, capa, manto y anillo eran todos de nivel divino. Desde un punto de vista monetario, cada elemento era un tesoro asombrosamente raro y valioso. La espléndida túnica mencionada anteriormente colgaba de sus hombros. Un aura negro rojizo brilló debajo de sus pies, dándole una apariencia malvada y siniestra. Pero no estaba usando una habilidad, los datos de la túnica tenían espacio, por lo que terminó por colocarle un efecto de, aura ominosa. No era como si algo fuese a pasar si alguien la tocara. Por el rabillo del ojo, Momonga vio aparecer varios números para indicar sus aumentos de estadísticas. Habiéndose equipado completamente, asintió con satisfacción. Ahora parecía un maestro del gremio. Luego, extendió la mano y agarró el bastón de Ainzolgaon. En el momento en que estuvo en sus manos, comenzó a irradiar un aura brillante de color rojo oscuro. Los rostros humanos angustiados ocasionalmente se formaban, deformaban y disipaban, aparentemente tan real que uno casi podía escuchar sus gritos torturados. Tal vez nos fuimos un poco por la horda. Finalmente, el último día que los servidores estaban funcionando, este bastón de élite estaba en manos de su legítimo propietario. Mientras confirmaba los íconos que indicaban su espectacular aumento de estadísticas, todavía se sentía solo. Bueno, símbolo del gremio, veremos qué puedes hacer, o debería decir, símbolo de mi gremio. Momonga salió de la habitación que llamaron la mesa redonda. A menos que especifiquen una ubicación diferente, cualquier persona con un anillo de miembro del gremio aparecerá allí al iniciar sesión. Si alguien volviera hoy, estaría esperando en esa habitación. Pero Momonga entendió que prácticamente no había posibilidad de que aparecieran otros miembros del gremio, que él era el único, siendo así quería pasar los últimos momentos del juego, en la gran tumba de Nazarick. Suprimiendo las oleadas de sus emociones, Momonga caminó silenciosamente por su palacio. Era un mundo majestuoso y adornado que recordaba al castillo de Neus-Juanstein. Los candelabros colgaban a intervalos regulares, iluminando con cálida luz desde los altos techos. El piso pulido del amplio pasillo reflejaba la luz como el mármol, brillando como si estuviera lleno de estrellas. Al abrir cualquiera de las puertas hacia la derecha o hacia la izquierda, la grandeza de los muebles del interior nos dejaría sin aliento. Si algún no miembro viniera aquí, se sorprenderían, asombrados de. Que ese lujo pudiera existir en este lugar legendario, la famosa gran tumba de Nazarick, donde se infiltró, el ejército más grande en la historia del juego. Una alianza de ocho gremios, más otros gremios afiliados, jugadores mercenarios, personajes mercenarios no jugadores y NPC. Para un total de 1500 hombres, habían llegado una vez a una expedición punitiva, solo para ser completamente eliminados. La gran tumba de Nazarick se construyó originalmente con seis niveles, pero después de que Ainzobalgaon la conquistó, se transformó drásticamente. En este momento, había diez niveles subterráneos, cada uno con sus propias características distintas. Los niveles del uno al tres conformaban la tumba. El cuarto era un lago subterráneo. El cinco era un glaciar. El sexto era una jungla. El séptimo era lava. El octavo era desierto. El noveno y el décimo. Eran un santuario. Esta es la sede de un gremio que llegó a los diez primeros en una era en la que había miles, el gremio Ainzobalgaon, que mejor palabra para este mundo que divino. Los pasos de Momonga resonaron por los pasillos, acompañados por el duro golpe de su bastón en el suelo. Después de caminar por el amplio corredor y doblar varias esquinas, vio a una mujer que venía hacia él, desde adelante. Era hermosa, con abundante cabello rubio cayendo alrededor de sus hombros, y rasgos faciales distintivos. Su ropa era un uniforme de mucama con un amplio delantal y una falda larga y discreta. Ella medía un metro setenta de alto y tenía extremidades largas y delicadas. Al tensarse contra el pecho su atuendo, se hincharon amplios montes gemelos, pero la impresión general que causó fue de modestia. Pronto la brecha entre ellos se había cerrado, la mujer entró en un rincón y se inclinó profundamente ante Momonga. Él respondió con un pequeño saludo. Su expresión no cambió. Hubo un leve indicio de sonrisa que era difícil saber si estaba allí o no. En Yggdrasil, las expresiones nunca cambiaron, pero en su caso, la implicación era un poco diferente. Esta sirvienta era un NPC, un non-player character. No estaba controlada por un humano, sino que se movía sola según su día. Un programa. Básicamente, ella era un maniquí andante. No importa cuán sofisticada era o cuán cortesmente se inclinaba, todas sus acciones estaban dictadas por su programación. La respuesta de Momonga podría haber parecido una forma tonta de tratar a un maniquí, pero había una razón por la que quería mostrar cierta consideración. Las 41 criadas NPC que trabajaban en la gran tumba de Nazarick se basaron en dibujos personalizados. El artista era un miembro del gremio que se ganaba la vida como ilustrador y que ahora publicaba su trabajo en una revista mensual de manga. Momonga miró fijamente a la criada. Ciertamente estaba mirando a la chica, pero principalmente a su atuendo. Fue sorprendentemente detallado. El meticuloso bordado en el delantal fue especialmente impresionante. Pero… ¿cómo podía esperar algo inferior cuando el artista era un tipo que decía, el uniforme de una sirvienta es un arma decisiva para la batalla? Momonga recordó con cariño los gritos del productor gráfico. Ah, cierto. Incluso en ese entonces, era un defensor de… los uniformes de sirvienta son justicia. En realidad, incluso el manga que está haciendo ahora tiene a una criada como heroína, estás haciendo llorar a tus asistentes con todo el trabajo de detalle, Witelace. Hirohiro había diseñado el programa de IA, junto con otros cinco compañeros. En otras palabras, esta sirvienta era la colaboración de otros exmiembros del gremio, por lo que sería triste simplemente ignorarla. Al igual que el bastón de Ainzobal Gaun, esta sirvienta era un bello recuerdo de los viejos tiempos. Mientras Momonga recordaba, la sirvienta, que se había enderezado, la deó la cabeza como para decir, ¿puedo ayudarle? Oh, ¿es esta la postura ociosa que ella tomaría si estuviera cerca de ella por un cierto tiempo? Buscó en su memoria y quedó impresionado por lo detallado que era el programa Hirohiro. Él sabía que debe haber otras posturas secretas. Fue llevado por la necesidad de verlas todas, pero desafortunadamente, el tiempo se estaba acabando. Comprobó la esfera del reloj semi-transparente en su muñeca izquierda. De hecho, no tenía tiempo que perder. Gracias por todo su arduo trabajo. Le dijo a la sirvienta por sentimentalismo y luego se deslizó junto a ella. Por supuesto, no hubo respuesta, pero sintió que en este último día era lo correcto. Dejando atrás a la sirvienta, Momonga continuó caminando. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera una gran escalera con su alfombra principalmente roja. Al menos diez personas podían caminar al frente con los brazos extendidos. Lentamente Momonga descendió al nivel más profundo de la gran tumba de Nazarick, el décimo nivel. Las escaleras conducían a un abierto donde encontró a varias personas. El primero que vio fue un anciano magníficamente vestido, con un tradicional uniforme de mayordomo. Su cabello era completamente blanco, al igual que su barba, pero su espalda era tan recta como la hoja de una espada de acero. Las arrugas conspicuas en sus rasgos caucásicos incelados le daban un aire de amabilidad, pero sus ojos penetrantes eran como los de un halcón que apunta a su presa. Detrás de él, siguiéndolo como sus sombras, había seis sirvientas. Estas, sin embargo, estaban equipadas de manera completamente diferente a la anterior. Todas llevaban armaduras basadas en uniformes de sirvienta estilo manga con brazaletes de metal y grebas de plata, oro, negro y otros colores, con tocados de encaje blanco en lugar de cascos. Además, cada una llevaba un arma diferente. Básicamente, eran sirvientas guerreras. Sus peinados también eran variados, un moño, una cola de caballo, un corte recto, trenzas, rizos enrollados, un toque francés. Lo único que tenían en común era lo hermosos que eran. Pero incluso su belleza era de varios tipos, hechizante, saludable, japonesa. Naturalmente, también eran NPC, pero a diferencia de las anteriores, que estaban hechas solo por diversión, éstas existían para interceptar a los asaltantes. En Yggdrasil, había ventajas para los gremios que poseían una base del tamaño de un castillo o más grande. Una era que había NPC que protegerían dicha base. La gran tumba de Nazarick tenía monstruos no muertos. Podrían llegar al nivel 30, y no le costaría nada al gremio si murieran. Simplemente reaparecerían después de un periodo de tiempo establecido. Lo único era que las apariencias y la IA de estos NPC de autogeneración no podían editarse, lo que los hacía demasiado débiles para repeler a otros jugadores. Pero luego había otra ventaja, el derecho a crear los propios NPC del gremio desde cero. Incluso un gremio débil que ocupara una base de al menos el tamaño de un castillo, obtendría al menos 700 niveles para repartir a los NPC personalizados como quisieran. Dado que el límite de nivel en Yggdrasil era 100, uno podría. Por ejemplo, hacer 5 niveles 100 y 4 niveles 40. Y para este tipo de NPC, era posible ajustar su apariencia, y hay equipo para aquellos que podían recibir equipo. Con este sistema, los gremios podrían colocar guardias mucho más fuertes que la carne de cañón de autogeneración en ubicaciones clave. Por supuesto, no había nada que obligara a las personas a crear NPC con el combate en mente. Hubo un gremio, el Gran Reino de los Gatos, que convirtió a todos sus NPCs en gatos, u otros miembros de la familia Felaí. Esta habilidad estaba destinada a resaltar las personalidades de los gremios. Momonga se llevó una mano a la barbilla y miró al mayordomo inclinándose ante él. No venía aquí muy a menudo, ya que normalmente usaba la magia de teletransportación para ir de una habitación a otra. Esa de haber sido la razón por la que la vista del mayordomo y las sirvientas aquí lo hizo sentir tan nostálgico. Estiró los dedos para el menú, y abrió la página del gremio solo para miembros. Marcar una casilla allí instantáneamente hizo que los nombres de todos los NPC en la habitación aparecieran sobre sus cabezas. Así que así es como te llamas. Él esbozó una sonrisa. Fue en parte una mueca de dolor por no recordar sus nombres, pero también en parte una sonrisa nostálgica, como recuerdos de la disputa sobre los nombres que siguieron de sus memorias fragmentadas. El trasfondo de Sebas, el mayordomo, dijo que podía realizar todas las tareas de un administrador de la casa. El equipo de sirvientas de combate, conocido como las Pleiades, le servían directamente. Además de ellas, también estaba a cargo de los sirvientes y los mayordomos asistentes. Probablemente había información de fondo más detallada en el registro de texto, pero Momonga ya no estaba interesado en leer. No le quedaba mucho tiempo, y había un lugar donde quería estar sentado cuando los servidores se apagaran. Por cierto, la razón por la que todos los NPC, incluidas las sirvientas, tenían historias de fondo detalladas era que Ainz Ovalgaun estaba lleno de personas a las que les encantaba escribirlas. Y debido a que había tantos miembros ilustradores y programadores, todos estaban realmente obsesionados con hacer bien los gráficos, lo que a su vez estimuló la imaginación de los escritores. Sebas y las sirvientas estaban destinadas a ser la última línea de defensa contra los asaltantes. No es que nadie pensara que era posible repeler a los jugadores que lograron penetrar hasta aquí, pero al menos los guardias NPC podrían ganar algo de tiempo. Dicho esto, ningún jugador había llegado al décimo nivel, por lo que lo único que habían hecho los guardias era esperar. Nunca habían recibido órdenes de nadie, pero se quedaron preguntándose si o cuando llegaría un enemigo. Momonga apretó su agarre sobre el bastón. Era estúpido sentir pena por los NPC. Después de todo, solo eran datos. Si parecía que tenían emociones, solo significaba que el humano que diseñó la IA había hecho un buen trabajo. Pero... Un maestro del gremio debería hacer que sus NPC se trabajen. Mientras se burlaba de sí mismo en su cabeza por sonar tan arrogante, agregó, «Siganme». Sebas y las sirvientas reconocieron la orden con una reverencia. Los compañeros de gremio de Momonga no querían que estos NPC abandonaran esta área, y Ainzobalgaon valoraba la regla de la mayoría. Era inaceptable que una persona hiciera lo que quisiera con cosas que todos habían hecho juntos. Pero es el último día. Seguramente todos me perdonarían por ser el último día, pensó mientras continuaba con múltiples pasos sonando detrás de él. En poco tiempo llegaron a una gran sala boveada. Los cristales de cuatro colores en el techo emitían luz blanca. Había 72 nichos excavados en las paredes, la mayoría de los cuales contenían una estatua. Había 67 en total, cada una en forma de demonio. Esta habitación se llamaba el Emegetón, por el famoso grimorio también conocido como la Llave Menor de Salomón. Todas las estatuas, talladas en metales mágicos ultra raros, eran gulams basados en los 72 demonios de Salomón. La única razón por la que había 67 en lugar de 72, fue que la persona que los hacía se aburrió a mitad de camino. Los cristales en el techo eran monstruos. Durante una incursión enemiga, podrían convocar a los principales elementales, tierra, viento, fuego y agua, y simultáneamente bombardear al enemigo, con ataques mágicos de área de efecto de amplio alcance. Si todos se movilizaran, sería suficiente poder eliminar dos grupos de jugadores de nivel 100, 12 personas, con facilidad. Esta habitación era la última línea de defensa, antes de entrar al corazón de la gran tumba de Nazarick. Momonga se llevó a los sirvientes con él, cuando cruzó el Emegetón para pararse frente a una puerta grande. Era una puerta enorme, probablemente de más de metro ochenta de alto, con tallas extraordinariamente detalladas, una diosa a la izquierda y un demonio a la derecha. Parecían tan reales que sentías que podrían saltar de la puerta para atacar. A pesar de eso, Momonga estaba bastante seguro de que no se moverían. Si un grupo de héroes logra llegar tan lejos, deberíamos darles la bienvenida. Mucha gente dice que somos malvados y todo eso, así que vamos a esperarlos aquí como jefes finales. La sugerencia fue adoptada por el gobierno de la mayoría. Ulbert, Ulbert Alain Oudal había sido el más obsesionado con la palabra maldad que cualquiera en el gremio. Ese tipo nunca superó la adolescencia, Momonga tomó otra mirada sentimental alrededor del gran salón. Está bien, no vas a atacarme, ¿verdad? Su ansiedad no era injustificada. Incluso él no sabía cómo funcionaba todo en este laberinto. No se habría sorprendido si uno de los miembros retirados hubiera dejado un retorcido, regalo de despedida, y el tipo que hizo esta puerta definitivamente era de la clase de persona que hacía algo así. Una vez, dijo que quería mostrarle a Momonga un poderoso golem que acababa de hacer, pero cuando Momonga inició el golem, un error en la guía de combate hizo que comenzara a lanzarle golpes. Todavía se preguntaba si eso había sido a propósito. Hola, Lucifer. Si hoy de todos los días se te ocurre atacarme, estaré muy enojado. Momonga tocó la masiva puerta con precaución, pero sus preocupaciones habían sido para nada, se abrió automática pero lentamente, con la gravedad adecuada. El humor cambió. La habitación anterior ya había sido tan tranquila y solemne como un santuario, pero la escena aquí superó incluso eso. La nueva atmósfera ejerció una presión física, la exquisita mano de obra se podía sentir pesando en todo el cuerpo. La sala era enorme, podían entrar. Cien personas y aún quedaría espacio, y los techos tan altos. Las paredes eran principalmente blancas con adornos hechos principalmente en oro. Los magníficos candelabros que colgaban del techo estaban hechos de joyas en un arco iris de colores, y proyectaban una luz brillante y soñadora. En las paredes, colgando del techo al suelo, había grandes banderas, cada una con un blason diferente, en total cuarenta y una. Al otro lado de esta lujosa habitación de oro y plata, había un corto tramo de diez escaleras. En la cima había un trono tallado en un cristal gigante, su espalda prácticamente lo suficientemente alta como para alcanzar los cielos. Detrás había un gran tapiz escarlata con el blason del gremio. Este era el lugar más importante en toda la gran tumba de Nazarick, la sala del trono. Un «guau» escapó de los labios de Momonga mientras admiraba la abrumadora habitación. Estaba seguro de que la mano de obra era la mejor, o tal vez la segunda mejor, en todo Yggdrasil. Eso lo convirtió en un lugar perfecto para pasar los últimos minutos del juego. Era tan grande que cuando entró el sonido de sus pasos pareció desvanecerse en la habitación. Miró a la NP separada al lado del trono. Era hermosa, con un vestido blanco como la nieve. Su leve sonrisa era como la de una diosa. Su brillante cabello era negro, exactamente lo opuesto a su vestido, y le llegaba hasta la cintura. Sus iris dorados y sus pupilas con hendiduras verticales eran extrañas, pero no le restaban ni un ápice a su comparable belleza femenina. Sin embargo, tenía cuernos gruesos que se curvaban hacia delante de sus sienes, como los de un carnero. Pero eso no fue todo. Alas de ángel en color negro brotaron de su espalda cerca de sus caderas. Quizás debido a las sombras causadas por sus cuernos, su sonrisa de diosa parecía que podría ser una máscara que ocultaba algo más. Llevaba un collar dorado brillante como una telaraña que le cubría los hombros y el pecho. En sus delicadas manos enguantadas de seda, llevaba un extraño objeto con forma de varita. Tenía aproximadamente 45 centímetros de largo, su extremo estaba inclinado por una esfera negra que flotaba sin soportes. Momonga no había olvidado su nombre. ¿Cómo podría? Ella era Albedo, capitana de los guardianes de piso de la gran tumba de Nazarick. Había siete guardianes del piso, y ella era la NPC que lo supervisaba, ella era el personaje en la cima de la jerarquía de los NPC en la gran tumba de Nazarick. Por eso se le permitió quedarse en esa habitación más recóndita. Pero había cierta dureza en la forma en que Momonga la miraba ahora. Sabía que había un objeto mundial aquí, pero, ¿por qué hay dos? Solo había 200 de estos artículos extraordinarios en Yggdrasil. Cada objeto mundial contenía un poder absolutamente único. Incluso hubo elementos innovadores que permitieron a su propietario exigir a los administradores que cambiaran una parte del sistema del juego. Por supuesto, no todos ellos eran tan extravagantes. Aún así, si un jugador pudiera ser dueño de uno de forma individual, uno puede imaginar hasta qué punto se difundiría su reputación. Ainz O'Alga aún estaba en posesión de 11 objetos mundiales. Eso era más que cualquier otro gremio, de hecho, mucho más. El gremio con el próximo mayor número solo tenía tres. Momonga había obtenido permiso del gremio para llevar uno como suyo, y el resto estaba disperso alrededor de la gran tumba de Nazarick, aunque la mayoría de ellos permanecían en el tesoro, protegidos por los avatares. Solo podía haber una razón por la que Albeo había tomado posesión de uno de estos tesoros secretos, sin su conocimiento, el miembro del gremio que la creó se lo había dado. Ainz O'Alga aún valoraba la regla de la mayoría. Era inaceptable mover el tesoro que todos habían reunido por su cuenta. Momonga estaba algo ofendido, y sintió que probablemente debería recuperarlo. Pero hoy era el último día. Decidió tomar en cuenta los sentimientos de ese compañero de hermandad y dejar el objeto donde estaba. Eso es suficiente. Dijo Momonga a Sebas y las Pleyaes, en un tono digno cuando llegaron a los escalones del trono. Luego, comenzó a subir las escaleras, pero después de haber subido un par, se dio cuenta de que aún podía escuchar pasos detrás de él, e hizo una mueca, aunque, por supuesto, los gráficos de la cara de su cráneo no se movieron ni un poco. A fin de cuentas, los NPC eran programas inflexibles. No tomarían una orden a menos que fuera una de sus frases establecidas. Raramente Momonga usaba NPC, por lo que había logrado olvidar ese simple hecho. Desde que los otros miembros del gremio se fueron, Momonga había estado haciendo todo lo posible para ir a buscar tesoros y recaudar los fondos necesarios para mantener la gran tumba de Nazarick. Nunca se unió a ningún otro jugador y evitó sigilosamente el tipo de áreas difíciles que el gremio había cuestionado cuando los miembros aún estaban cerca. Todos los días simplemente arrojaba dinero al tesoro, como si fuera su trabajo y se desconectaba. No tuvo mucha ocasión de encontrarse con los NPC. Esperen. Los pasos se detuvieron cuando dio la orden correcta. Luego, subió las escaleras y se paró frente al trono. Examinó al veo sin reservas. Él realmente nunca venía a esta habitación y no recordaba haberla mirado bien. Me pregunto cuál es su historia de fondo, todo lo que podía recordar era que ella era la capitana de los guardianes de piso y la NPC más elite de la gran tumba de Nazarick. Con la curiosidad revoloteando en su pecho, accedió al menú para buscar su información. Y ciertamente había información, la escritura inundó su campo de visión. Su historia de fondo era del largo de un poema épico. Si se tomara su tiempo para leerlo, los servidores se cerrarían antes de que terminara. Si la expresión de Momonga pudiera moverse, su cara se habría arrugado con incredulidad. Se sentía más o menos como si hubiera pisado una mina terrestre. ¿Cómo pudo haber olvidado que el miembro del gremio que creó al veo estaba tan obsesionado con las historias de fondo? Estaba extremadamente decepcionado de sí mismo. Él fue quien se lo buscó, por lo que se resignó a explorar la biografía. Apenas la ojeó, desplazándose de golpe hasta el fondo. Lo último que dijo llamó su atención, por cierto, ella es una perra. Sus ojos casi salen de su cabeza. ¿Ah, qué diablos? Gritó a sí mismo. No importaba cuántas veces dudara de sus ojos y releyera, las palabras no cambiaron. Y no importaba cuánto lo intentara, no podía pensar que significaran otra cosa además de lo primero que se le ocurrió. Tiene que ser, perra, el insulto, los 41 miembros del gremio habían hecho al menos un NPC. Se preguntó si alguien realmente le daría al personaje que creó ese tipo de fondo. Si se tomase su tiempo y leyese todo, tal vez había algún significado más profundo. Pero con él, estuvieron algunas personas que habían creado las historias de fondo más locas. Y el miembro que había creado Albedo, Tabula Esmaragdina, era uno de esos. ¿Entonces te gusta ese contraste inesperado? Eh, Tabula. ¿Aún así? ¿No fuiste demasiado lejos? ¿Los NPC que hicieron los miembros del gremio, eran como el legado del gremio? Si él, que estaba en la cima de la jerarquía tenía esto en su biografía, parecía bastante. ¿Estaba bien meterse con el NPC original de alguien, debido a sentimientos personales? Momonga pensó por un momento y luego dio su respuesta. Voy a cambiarlo. Ahora que llevaba el arma del gremio, era el maestro del gremio tanto en nombre como en sustancia. Pensó que estaría bien ejercer los privilegios que hasta ahora había ignorado. Usando la lógica difusa de, si un miembro del gremio comete un error, debe corregirse. Rompió su vacilación. Momonga señaló a su bastón. Por lo general, uno necesitaría el kit de herramientas del creador para editar biografías, pero podría acceder a ellas con sus privilegios de maestro del gremio. Un par de entradas de menú más tarde, la frase sobre ser una perra había desaparecido. Supongo que eso servirá. Entonces, pensó por un momento y miró el espacio que había abierto. ¿Tal vez debería poner algo allí? Esto es tan estúpido. Momonga hizo una mueca ante su propia idea e ingresó a los caracteres a través del teclado del menú. Fue una oración corta, y ella está enamorada de Momonga. ¡Ah, qué vergonzoso! Se cubrió la cara con las manos. Sintió que podría colapsar debido a la mortificación pura, como si hubiera inventado su propio amante ideal y escrito un romance al respecto. Él se removió. Estaba tan avergonzado que consideró cambiarlo de nuevo, pero decidió que estaba bien. Era el último día. Esta vergüenza desaparecería en sólo unos minutos más. Además, ambas oraciones tenían la misma cantidad de palabras, que perfección. Eliminar la frase y dejar un espacio vacío sería un desperdicio. Momonga se sentó en el trono y se distrajo de su leve satisfacción, y así multiplicó la vergüenza. Miró hacia el otro lado de la habitación y notó que Sebas y las sirvientas estaban rígidos al pie de las escaleras. En esta sala, sus posturas rígidas parecían de alguna manera carentes. Oh, cierto creo que existía este comando. Genuflexión. Albedo, Sebas y las seis sirvientas se arrodillaron a la vez y se inclinaron como si fueran sus súbditos. Eso está mejor. Momonga levantó su muñeca izquierda y verificó la hora, 23 horas 55 minutos y 48 segundos. Lo hice justo a tiempo. A estas alturas, probablemente los maestros del juego estén haciendo anuncios sin parar. Probablemente hay fuegos artificiales. Pero Momonga se desentendió de todo eso, así que realmente no lo sabía. Se recostó en el trono y miró hacia el techo. Había pensando que por ser el último día, un equipo podría aparecer para asaltarlos, ya que esta era la base del gremio que había aplastado esa expedición punitiva. Había estado esperando. Como maestro del gremio, estaba listo para asumir el desafío. Había enviado un correo electrónico a todos sus antiguos compañeros de gremio, pero solo unos pocos respondieron. Había estado esperando. Como maestro del gremio, estaba emocionado de recibir a sus viejos compañeros. —¿Es este gremio solo una reliquia del pasado? —se preguntó. Ahora no había nadie alrededor, pero seguro que había sido muy divertido. Movió los ojos para contar las banderas que colgaban del techo. —¿Cuarenta y uno? —Una bandera para cada miembro del gremio con su escudo. Apuntó una falange a uno de ellos. —Yo. Luego, movió su dedo a una que estaba encima. Esa bandera tenía el escudo de Einzobalgaon, no, la del mejor jugador de todo el juego, el que originalmente propuso comenzar su gremio. También fue quien unió a sus precursores, los primeros nueve. —Tachmé. El siguiente fue el blason del miembro más antiguo de Einzobalgaon, alguien que en el mundo real era un profesor universitario, de Atsusaku. El dedo de Momonga se aceleró. La siguiente fue una de las tres únicas mujeres miembros del gremio. Ankoromokchimaachi. Momonga continuó nombrando a todos los miembros del gremio de acuerdo a sus blasones, sin dudarlo. Hirohiro, Peroroncino, Bublinteapot, Taula Esmaragdina, Guerrero Takemikazuchi, Talismán Variable, Genjiro, no le tomó mucho tiempo decir los cuarenta nombres de sus compañeros de gremio. Todavía estaban grabados a fuego en su cerebro. Se dejó caer en el trono, algo cansado. Sí, nos divertimos. El juego era gratuito, pero Momonga gastó aproximadamente un tercio de su salario mensual en microtransacciones. No era que estuviera ganando tanto, simplemente no tenía ningún otro pasatiempo, por lo que en Brasil era todo en lo que gastaba dinero. Una vez que puso tanto dinero en una lotería que venía con un bono que directamente vació su cartera. Se tomó todas las molestias y finalmente consiguió el objeto raro que había estado buscando, pero ya Maiko, una compañera del gremio, lo ganó por el precio de un solo almuerzo. Oh, eso apestaba. Se había retorcido en el suelo. Como Ainzobalgaun estaba compuesto por adultos que trabajan, casi todos estaban comprando cosas en el juego, pero Momonga definitivamente estaba encima de todos en términos de gastos. Probablemente estaba bastante alto incluso entre todos en el servidor. Así de enganchado había estado. Las misiones también fueron divertidas. Y jugar con amigos fue aún más divertido. Para Momonga, con sus padres ya desaparecidos y sin amigos. En el mundo real, Ainzobalgaun representaba los momentos increíbles que había pasado con sus amigos. Y ahora lo iba a perder. Qué miserable, qué horrible. Apretó su agarre sobre el bastón. Momonga era una oficinista normal. No tenía el dinero ni las conexiones para hacer nada. Era solo otro usuario cuya única opción era aceptar el final en silencio. En la esquina de su campo de televisión, vio la hora, once y cincuenta y siete. Los servidores se cerrarían a medianoche. Casi no quedaba tiempo. Su mundo de fantasía estaba terminando, y pronto todos sus días pasarían en realidad. Es lo natural. Los humanos no pueden vivir en un sueño. Es por eso que todos se fueron. Momonga suspiró. Tenía que levantarse a las cuatro de la mañana. Si no se acostara tan pronto como se apagaran los servidores, afectaría su trabajo. 23 horas 59 minutos y 35 segundos, 36, 37. Momonga hizo una cuenta regresiva junto con. Los números. 23 horas 59 minutos y 48 segundos, 49, 50. Cerró los ojos. 23 horas 59 minutos. Contó los momentos mientras estos se marcaban en el reloj, hasta el final de su fantasía. Aquí viene el cierre, 12. 1, 2, 3. E. Momonga abrió los ojos. No había vuelto a su habitación. Seguía Nick Drassil en la sala del trono. ¿Qué está pasando? El tiempo era exacto. Los servidores ya deberían de estar apagados. 12 y 38 segundos, definitivamente era después de la medianoche. El reloj que marca la hora del sistema no podría estar apagado. Inseguro de cómo proceder, buscó información a su alrededor. ¿Se pospuso el cierre, o hay algún tipo de retraso? Incontables posibilidades pasaron por su mente, pero todas estaban lejos de ser convincentes. Lo más probable es que por alguna razón, alguna razón desfavorable, el cierre del servidor se haya pospuesto. Si ese fuera el caso, los GM probablemente estarían haciendo anuncios. Se apresuró a volver a encender los canales de comunicación, sus manos se detuvieron. Su menú no aparecía. ¿Qué? Sintiéndose un poco incómodo y confundido, pero sorprendido por lo tranquilo que estaba, Momonga intentó usar algunas otras características, acceso forzado al sistema, que omitía el menú, chat, una llamada de GM, forzar el abandono. No pudo llegar a ninguno de ellos. Era como si hubiera sido excluido del sistema. ¿Qué está pasando? Su voz furiosa resonó en la espaciosa sala del trono y se desvaneció. Este es el último día. Es impensable que algo así pueda suceder el día que se supone que sea el final de todo. ¿Nos están tomando el pelo? Lo que le sobrevino ahora fue irritación por no poder hacer una hermosa salida final y gloriosa del juego. Se podía sentir en cada palabra que decía, y casi sonaba como si estuviera sacando su enojo hacia alguien, pero no debería haber habido ninguna respuesta. Sin embargo. ¿Pasa algo, Lord Momonga? Era la hermosa voz de una mujer, y la estaba escuchando por primera vez. Atónito, Momonga miró para ver de dónde había venido. Cuando vio quién había hablado, quedó absolutamente conmocionado. Quien lo miraba era un NPC. Albedo. Carne. Era un pequeño pueblo cerca de los bosques de To, en el extremo sur de las montañas Acerlicia, que formaba la frontera entre el imperio y el reino. La población era de aproximadamente 120 habitantes. 25 hogares, no eran un tamaño poco común para una aldea en las fronteras del reino restice. Carne dependía principalmente de la agricultura y la generosidad del bosque, y el único visitante, aparte de un boticario que vino a comprar hierbas, fue el recaudador de impuestos. La frase como si el tiempo se hubiera detenido era un descriptor adecuado del lugar. El día comenzó temprano en el pueblo. Los aldeanos generalmente se despertaban al amanecer. A diferencia de las ciudades más grandes, no tenían luz continua, por lo que se levantaron y durmieron con el sol. Las mañanas de Henry y Emot comenzaron yendo a buscar agua del pozo cerca de su casa. Recoger agua era trabajo de mujeres. Su primera tarea se hizo cuando la olla grande en su casa estaba llena. Para entonces, su madre terminaría de preparar el desayuno y los cuatro miembros de su familia se sentarían juntos a comer. El desayuno consistía en avena de cebada y trigo, vegetales salteados y, algunos días, fruta seca. Después de eso, ella saldría a trabajar al campo con su madre y su padre. Su hermana menor, que pronto tendría diez años, recogería leña cerca de donde comenzó el bosque o ayudaría en los campos. La campana en el centro de la ciudad al borde de la plaza del pueblo sonó al mediodía. ¿Tomarían un descanso de su trabajo y almorzarían? El almuerzo consistía en pan integral horneado unos días antes y sopa con trozos de carne en conserva. Luego, volvió a los campos. Cuando el cielo comenzara a enrojecerse, volverían a casa y cenarían. La cena era el mismo pan integral que el almuerzo y sopa de frijoles. Si un cazador atrapaba a un animal, a veces obtendrían una parte de la carne. Después de la comida, conversaban en familia y arreglaban la ropa con la luz que quedaba en la cocina. Por lo general, dormían alrededor de las seis de la tarde. Henry Emmett había vivido toda su vida, desde el momento en que nació hasta su edad actual de dieciséis años, como miembro de esta aldea. Ella pensó que su vida sin incidentes continuaría de la misma manera para siempre. Un día, Henry se despertó como siempre y fue a buscar agua. Sacó el cubo del pozo y llenó su olla pequeña. Tomó alrededor de tres viajes para llenar el grande en casa. Uf. Se arremangó las mangas. Las partes de su piel que no estaban bronceadas eran extremadamente blancas. Sus brazos eran delgados pero bien tonificados por trabajar en el campo, incluso tenía algo de músculo. Una vez que estaba llena de agua la olla era bastante pesada, pero ella la recogió como de costumbre. Si tuviera una olla un tamaño más grande, tal vez podría reducir mi número de viajes. Oh, pero probablemente no podría llevarla. Henry estaba a punto de regresar a casa, cuando creyó haber escuchado algo y miró en la dirección de donde venía. Algo hizo que el aire se agitara y su corazón se inquietara. A lo lejos, escuchó el sonido de algo de madera siendo aplastado. ¿Y luego? ¿Un grito? Era como el grito de un pájaro con el cuello retorcido y, sin embargo, completamente diferente. Algo frío corrió por la columna de Henry. Imposible. Es solo mi imaginación. Escuché mal. Las palabras para ahogar su ansiedad surgieron, estallaron y desaparecieron. En pánico, ella comenzó a correr. El grito provenía de la dirección de su casa. Ella abandonó su olla. Es demasiado pesada para correr con ella. Sus pies se enredaron en su falda larga y estuvo a punto de tropezar, pero por suerte logró mantener el equilibrio y seguir corriendo. Más voces. El corazón de Henry latía con fuerza. Gritos humanos. No hay duda de eso. Corre. Corre. No recordaba haber corrido tan rápido. Ella sintió que iba a tropezar con sus propios pies. Caballos relinchando. La gente gritaba. Gritos. Todo se estaba volviendo más fuerte. Todavía bastante lejos, enribió una figura blindada que blandía una espada sobre un aldeano. El aldeano gritó y cayó al suelo. La espada siguió con una apuñalada final. Señor Morgard. No había nadie en este pequeño pueblo que la no conociera, todos eran como una familia, por lo que ella conocía al hombre que había sido asesinado. A veces podía ser un poco ruidoso, pero era una persona de buen carácter. Ciertamente no merecía morir así. Henry casi se detuvo en seco, pero apretó los dientes y se empujó a correr aún más rápido. Esta distancia nunca se sintió terriblemente larga cuando llevaba agua, pero ahora parecía que nunca llegaría. El viento llevó a sus oídos gritos furiosos y maldiciones. Finalmente su casa estaba a la vista. Mamá, papá. Nemu, gritó a su familia mientras abría la puerta. Las tres caras familiares estaban asustadas pero todas presentes, acurrucadas juntas. Tan pronto como ella irrumpió, sus expresiones se suavizaron en alivio. Henry, estás a salvo. Sintió las ásperas manos de granjero, de su padre en su espalda cuando él la abrazó. Y las cálidas manos de su madre. Ahora que Henry está aquí todo está bien, salgamos de aquí. La familia de Matt estaba en una posición bastante mala. No querían que Henry regresara a una casa vacía, por lo que habían perdido su oportunidad de escapar. El peligro ya debe estar llegando. Ese miedo pronto se hizo realidad. Cuando los cuatro estaban a punto de correr, apareció una sombra en la entrada principal. De pie, con el sol a la espalda, había un caballero con armadura completa, con el blason del Imperio Barut estampado en su peto. En su mano había una espada desenfundada, una espada larga. El Imperio Barut invadió ocasionalmente a su vecino, el reino restice, pero generalmente la lucha se centró en la ciudad fortaleza de Errantel, el enemigo nunca había llegado tan lejos como para acceder a carne. Pero ahora la paz del pueblo había sido destrozada. Desde la mirada helada que atravesaba la brecha en el casco, Henry podía sentir que estaban siendo contados. Odiaba la sensación de sus ojos moviéndose sobre ellos. Un chirrido de su guantelete de metal anunció que había apretado más la espada. Se movió para entrar en la casa. Yaarg. El padre de Henry abordó al caballero, y los dos cayeron por la puerta principal. Vamos, deprisa. Bastardo. La cara de su padre estaba ligeramente manchada de sangre. Debe haberse cortado cuando corrió al caballero. Los dos se revolvieron en el suelo, su padre luchando por mantener a raya la espada del caballero, el caballero luchando por mantener a raya el cuchillo de su padre. Ver la sangre de un miembro de la familia justo delante de sus ojos hizo que la mente de Henry se quedara completamente en blanco. ¿Debo tratar de ayudarlo o escapar? Henry, ne mu. El grito la trajo de vuelta a la realidad. Su madre, aunque angustiada, sacudía la cabeza. Henry tomó la mano de su hermana y comenzó a correr. La vacilación y la culpa la hacían rehacia huir, pero tenía que correr tan rápido como podía hacia el bosque. Los relinchos y los gritos de los caballos, las voces furiosas, el ruido metálico y el olor de algo ardiendo. De todo el pueblo, las sensaciones bombardearon sus ojos, oídos y nariz. ¿De dónde viene eso? Mientras corría estaba frenética por saberlo. En áreas abiertas, se movía agachada, tratando de permanecer en las sombras de las casas. El miedo hizo que su sangre se enfriara. El esfuerzo de correr no fue la única razón por la que su corazón latía con fuerza. Lo único que la mantenía en movimiento era la manita apretada en la suya. ¿La vida de mi hermana? Su madre, adelantándose unos pasos, estaba doblando una esquina cuando de repente se puso rígida y retrocedió. Ella hizo un gesto con una mano a la espalda para correr hacia el otro lado. Cuando Henry se dio cuenta de por qué, se mordió el labio para contener un sollozo. Ella apretó la mano de su hermana y corrió para alejarse lo más posible. Ella no quería ver qué iba a pasar después. ¿Pasa algo, Lord Momonga? Alveo repitió su pregunta. Momonga no estaba seguro de cómo responder. Esta serie de misteriosos eventos habían provocado un cortocircuito en su cerebro. Por favor discúlpame. Momonga la miró distraídamente mientras se levantaba y se acercaba a él. ¿Pasa algo? Se inclinó con su hermoso rostro. Un aroma débil pero maravilloso hizo cosquillas en las fosas nasales de Momonga. Quizás impulsado por la fragancia, sus pensamientos comenzaron a regresar a él. No, estoy bien, gracias. No es nada. Le faltaba la ingenuidad particular necesaria para hablar demasiado cortesmente con un maniquí, pero tan pronto como ella le habló, se sintió obligado a responder. ¿Había algo innegablemente humano en la forma en que hablaba y se movía? La situación en la que Alvedo y él se encontraban, estaba fuera de los límites de su imaginación, pero no podía entender por qué. Hizo todo lo posible para suprimir la confusión y el asombro que generaba una comprensión tan vaga, pero era simplemente un tipo normal, nada de esto parecía posible. Justo cuando estaba a punto de gritar, recordó las palabras de uno de sus compañeros de gremio, el pánico genera fracaso. Uno siempre debe tener un estado mental compuesto y racional. Calma tu corazón y amplía tu perspectiva. No dejes que tus pensamientos te hagan prisionero. Mantén tu mente rápida, Momonga. Con ese recuerdo, su calma regresó a él. Agradeció mentalmente al hombre conocido como el Kongmin 2, del gremio, Squishy Moon. ¿Está bien? Preguntó Alvedo, terriblemente cerca de él. Ella inclinó la cabeza de forma adorable y se inclinó tanto que sus respiraciones se superpusieron. Con esta hermosa chica en su rostro, la calma que Momonga acababa de recuperar amenazó con salir volando por la ventana. Nota, Kongmin, es un término para estratega, también es usado para referirse a Su Ge Liang, escritor, general militar, ingeniero, e inventor, reconocido comúnmente por su labor durante su carrera como militar estratega chino. La llamada al gm no está funcionando. Ingerido por las brillantes pupilas de Alvedo, se encontró consultando con un NPC. Nunca antes un miembro del sexo opuesto se había acercado a Momonga con esta mirada en sus ojos, especialmente con tanta falta de propiedad. Sabía que era solo un NPC que alguien había hecho, pero el flujo de sus expresiones era tan natural que era inquietante. Pero de alguna manera notó que esos sentimientos ya se estaban calmando, como si estuvieran siendo retenidos. La falta de una fluctuación emocional más amplia, sin embargo, le dio un toque de ansiedad. Había pensando que se debía a las palabras de su antiguo compañero, pero ¿ese es el caso? Momonga sacudió la cabeza. Ahora no era el momento. Por favor perdóneme. Soy tan ignorante que me temo que no puedo responder a su pregunta sobre esta llamada al gm de la que habla. Nada me haría más feliz que la oportunidad de despejarme de la desgracia de no cumplir con sus expectativas. Su deseo es mi orden. Estamos teniendo una conversación. No hay duda de eso. La realización asaltó todo su cuerpo con un asombro petrificante. Imposible. Esto no puede estar sucediendo. Un NPC estaba hablando. Bueno, hubo configuraciones que les permitieron hacer eso. Los jugadores habían estado pasando datos para gritos de batalla y vítores, etc. Aún así, la conversación era imposible. Incluso hace apenas un minuto, Sebas y las sirvientas no respondían a nada que no fuera una simple frase de comando. Entonces, ¿cómo está pasando esto? ¿Albedo es especial? Le hizo un gesto para que retrocediera y vislumbró un destello de renuencia mientras miraba a Sebas y a las sirvientas que todavía tenían la cabeza agacha. Sebas, sirvientas. Mi lord. Respondieron al unísono, levantando la cabeza en un movimiento resbaladizo. Acérquense al pie del trono. Sí, lord. Sus voces se alinearon de nuevo y se pusieron de pie. El grupo caminó junto con una hermosa postura hasta el final de los escalones, que conducían al trono antes de que cada uno volviera a arrodillarse e inclinarse. De este intercambio, Momonga aprendió dos cosas. Primero, aunque había evitado deliberadamente usar frases de comando, podían entender sus intenciones y llevarlas a cabo. En segundo lugar, Albedo no era la única que podía hablar. Por lo menos, algo extraño les está sucediendo a todos los NPs en la sala del trono. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, tuvo el mismo sentimiento de que algo estaba mal tanto sobre Albedo como sobre sí mismo. Queriendo entenderlo, la examinó. Todo está bien, hice algo malo. Pac. Cuando reconoció la raíz de la incongruencia, un sonido que no era ni palabra, ni jadeo, ni un ruido asfixiante escapó de sus labios. Fueron las expresiones cambiantes. Sus labios se movían, y él podía escuchar sus palabras. Aturdido, se llevó los dedos a los labios. Y hablo. Im, po, mi mandíbula se mueve. En el mundo de un DMMORPG, eso iba en contra de todo sentido común, bocas en movimiento y palabras saliendo. Los gráficos de expresión fueron corregidos, no se movían. De lo contrario, ¿por qué los desarrolladores habrían hecho emoticones? Además, la cara de Momonga era una calavera, no tenía lengua ni garganta. Al mirar sus manos, no había carne y los huesos ni siquiera eran anatómicamente correctos. Continuando en la misma línea, probablemente no tenía ningún órgano interno, sin mencionar los pulmones. Entonces, ¿por qué podría hablar? Imposible, sintió que la lógica interna que había acumulado lentamente con el tiempo, comenzó a desmoronarse, y fue reemplazada con un pánico equivalente. Quería gritar pero se contuvo. Como era de esperar, el calor en su pecho se calmó, abruptamente por una ola de calma. Momonga golpeó el reposabrazos del trono. Como él pensó, el número que muestra el daño no apareció. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene más sentido? Estaba en una situación incomprensible, pero desahogarse no lo llevaría a ninguna parte. Primero, necesitaba información. Sebas. La expresión en el rostro de Sebas cuando levantó la cabeza era la seriedad encarnada. Parecía que estaba realmente vivo. ¿Puedo darle una orden, verdad? No estoy seguro de lo que está pasando, pero puedo asumir que los NPC en la tumba me son leales, ¿verdad? En realidad, ni siquiera sé si estos son nuestros NPC. Incontables preguntas, y la ansiedad que las acompañaba, surgieron en su mente, pero Momonga se desentendió de todo. En cualquier caso, no había nadie mejor para enviar a reconocimiento que Sebas. Miró momentáneamente a Albedo, que estaba esperando a un lado, pero se decidió a darle la orden a Sebas. Se imaginó cómo eran los ejecutivos en el trabajo, al dirigir a los empleados regulares y trató de actuar como si fuera uno de ellos. Sal de la tumba y confirma nuestro entorno en un radio de 800 metros. Si hay formas de vida inteligentes, negocia con ellas para traerlas aquí en términos amigables. Puedes darles prácticamente lo que soliciten a cambio. En la medida de lo posible evita el combate. Entendido, Lord Momonga. Me iré sin demora. En Idrasil, era definitivamente imposible tomar un NPC que fue construido para proteger una base y enviarlo afuera, pero eso era lo que estaba sucediendo. Bueno, no lo sabré con certeza hasta que salga al exterior, pero... Lleva a un miembro de las Pleiades contigo. Si te atacan, haz que se retire de inmediato para recuperar cualquier información que tengas. Con eso, Momonga había hecho al menos un movimiento. Soltó el bastón de Einzobalgaun. No cayó al suelo, sino que colgó en el aire como si alguien lo estuviera sosteniendo. Estaba en contra de las leyes de la física, pero era igual que en el juego. En Idrasil, no era raro que los artículos flotaran en el aire cuando uno lo soltaba. El aura del bastón de rostros angustiados se retorció alrededor de su mano, como si fuera reacio a disiparse, pero Momonga lo ignoró con calma. No es que él estuviera acostumbrado, pero ese tipo de visuales no era tan extraño. Sacudió su muñeca para deshacerse de ella. Cruzando los brazos, pensó cuál debería ser su próximo movimiento. Supongo que... Necesito contactar con los administradores. Los administradores deberían ser los más informados sobre esta situación anormal. El problema era cómo llegar a ellos. Por lo general, un grito o una llamada de GM funcionarían, pero si no lo hicieran ahora. Tal vez un mensaje. Había un hechizo mágico que era una forma de contactar a las personas. Solo podía usarse en lugares y situaciones específicas, pero parecía que sería efectivo. El único problema era que generalmente se usaba para comunicarse entre jugadores, no estaba seguro de si funcionaría para contactar a un GM. Ni siquiera tenía ninguna garantía de que la magia en general funcionaría con normalidad en esta crisis. Pero... Tenía que averiguarlo. Momonga era un usuario mágico de nivel 100. Si no pudiera usar magia, su área de operaciones y capacidad de recolección de información estarían severamente limitadas, eso sin mencionar su fuerza de combate. En este momento no tenía idea de cuál era la situación, por lo que necesitaba confirmar lo antes posible si podía usar magia o no. En ese caso, necesito ir a algún lugar donde pueda probarlo. Miró por encima de la sala del trono y sacudió la cabeza. Esto era una emergencia, pero no quería perturbar la tranquilidad sublime de esta sala para experimentos mágicos. ¿Pero entonces dónde? Pensó y se le ocurrió una ubicación ideal. También era necesario probar el alcance de su influencia. Tenía que ver si había mantenido su autoridad como maestro del gremio. Hasta ahora, todos los que había conocido eran leales a él, pero había varios NPC en la gran tumba de Nazarit que lo igualaban en nivel. Necesitaba asegurarse de que el resto de ellos también le fueran leales. Pero... Miró a Sebas y a las sirvientas que todavía estaban sobre una rodilla y luego al vedo a su lado. ¿Qué ocurre? Era lo que su leve sonrisa parecía decir. Era hermosa, pero las sombras proyectadas por sus cuernos hacían que pareciera que algo estaba oculto detrás de su sonrisa. A Momonga lo puso nervioso. ¿La lealtad que tienen ahora es inviolable e inmutable? En el mundo real, un jefe que todo el tiempo hace movimientos estúpidos pierde apoyo. ¿Funciona de la misma manera aquí, o es una vez fiel, siempre fiel? Sí supongo que su lealtad podría cambiar, ¿cómo la mantengo? ¿Dándoles recompensas? El tesoro contenía bastas riquezas. ¿Le dolería poner una mano sobre los artículos que le habían dejado sus antiguos compañeros de gremio, pero si fuera para mantener a Insovalgaun atravesando esta crisis, lo perdonarían, ¿no? Entonces, por supuesto, no tenía idea de cuánto debería pagar, o debería mostrar la excelencia que esperarías de un gobernante. Lo que ello constituía, sin embargo, no estaba claro. Tenía la sensación de que las cosas saldrían bien si seguía manteniendo la tumba. O... tal vez. A través del poder. El bastón de Insovalgaun voló automáticamente a su mano extendida. ¿Poder abrumador? Las siete joyas del bastón comenzaron a brillar, como si apelaran a su vasto poder mágico. Bueno, supongo que lo pensaré más tarde. Soltó el bastón. Se balanceó en el aire por un momento y luego cayó al suelo, como si alguien se fuera a la cama enfadado. De todos modos, parecía que si actuaba como si estuviera a cargo, era poco probable que pronto se enfrentara a la hostilidad. Es difícil para los animales mostrar sus colmillos en alguien que no muestra ninguna debilidad, y lo mismo ocurrió con los humanos. Momonga levantó la voz. Pleyades. Todas ustedes, además de la que va con Sebas, suban al noveno nivel y estén atentas a cualquier asaltante que baje el octavo piso. Sí, Lord Momonga. Las sirvientas detrás de Sebas cumplieron. Ahora, ve de inmediato. Entendido, Lord y Maestro. Sus voces hicieron eco. Sebas y todas las sirvientas de combate presentaron sus respetos a Momonga, se pararon de inmediato y se pusieron en marcha. La enorme puerta se abrió y luego se cerró tras ellos. Estoy tan contento de que no hayan dicho algo. Aliviado, se volvió hacia el último NPC restante. ¿Albedo, que todavía estaba esperando a su lado? Entonces, Lord Momonga, ¿qué puedo hacer por usted? Preguntó con una sonrisa amable. Oh, eh, cierto, Momonga se asomó del trono para recoger su bastón. Ven acá. Sí, señor. Sonaba encantada y se deslizó hacia arriba. Por un momento Momonga se preocupó por su varita y la esfera negra que flotaba en el extremo, pero decidió olvidarlo. Ella estaba más cerca que la última vez, casi aferrándose a él. Ella huele muy bien, pero... ¿qué estoy pensando? El pensamiento apareció de nuevo, pero rápidamente lo descartó. No tenía tiempo para ese tipo de tonterías. Momonga extendió la mano y le tocó la mano. La mirada en el rostro de Albedo decía que estaba sufriendo. Alejó su mano como si hubiera sido electrocutado. Me pregunto qué pasa. ¿La asusté? Mezclado con los numerosos recuerdos tristes, como hacer que los cajeros suelten el cambio en su mano desde arriba para evitar tocarlo accidentalmente, revoloteando en su mente, encontró la respuesta. Oh. Un Overlord es el rango más alto de Eldar Lich, y una de las habilidades especiales que un Eldar Lich podía adquirir al subir de nivel era infligir daño por contacto, normalmente como un ataque. Tal vez eso es todo. Pero incluso si ese fuera el caso, todavía quedaban preguntas pendientes. En Idrasil, el sistema juzgaría que los mobs y los NPC, dentro de la gran tumba de Nazarick pertenecían a Insobalgaon. El fuego amigo para los miembros del gremio siempre estaba apagado para que los aliados no pudieran hacerse daño. Entonces, ¿eso significaba que ya no pertenecía al gremio? ¿O el fuego amigo se había activado? Esto último es una posibilidad distinta, decidió Momonga y le dijo a Albedo, lo siento, olvide desactivar Negative Touch. No importa, Lord Momonga. Ese nivel de daño ni siquiera contaba como tal. Además, sufriría cualquier agonía por usted. Ech. Oh, eh, em, ya veo. Pero lo siento. Balbuceó Momonga, sin saber cómo actuar hacia Albedo mientras hacía ese pequeño y lindo chillido y se cubría las mejillas sonrojadas con las manos. Pero parecía que el problema había sido el daño de Negative Touch. Apartando los ojos de Albedo, que hablaba del dolor como algo nimio, Momonga intentó pensar en cómo apagar temporalmente una energía pasiva, y de repente, se dio cuenta, usar cualquiera de los varios poderes de un Overlord, era ahora un acto tan natural como respirar. Se encontró riéndose a pesar de sí mismo, de la extraordinaria situación en la que se encontraba. Después de todas las cosas extrañas que habían sucedido hasta ahora, ni siquiera le sorprendió. ¿La adaptabilidad es algo aterrador? Voy a tocarte. Oh. Después de apagar la habilidad, él extendió la mano y le tocó la mano. Incontables pensamientos surgieron, cuán delicada era, cuán blanca era, pero Momonga descartó todo lo que se derivaba de que fuera hombre. Lo que él quería saber era si ella tenía pulso. Ella lo tiene. El ritmo fue un constante Beaum, Beaum. Sería natural para un ser vivo. Sí, para un ser vivo. Momonga retiró la mano y miró su propia muñeca. No había piel, carne ni nada aparte de un hueso blanco puro. No tenía vasos sanguíneos, así que, por supuesto, no tenía pulso. Así es, un Overlord era uno muerto, un ser que había trascendido la muerte. Por supuesto que no tendría pulso. Levantó la vista hacia Albedo. Podía verse a sí mismo en sus brillantes pupilas. Sus mejillas estaban muy sonrojadas, probablemente la temperatura de su cuerpo se estaba disparando. Observar estos cambios en ella fue suficiente para sacudirlo. ¿Qué está pasando? Este es un NPC, solo algunos datos, ¿verdad? ¿Qué tipo de hiada puede hacer que los datos parezcan realmente vivos? ¿Es prácticamente como si Drasil se hubiera convertido en realidad? Eso es imposible. Momonga sacudió la cabeza. No puede ser nada tan loco como eso. Pero una vez que la idea se había alojado en su mente, no se despegaría tan fácilmente. Sintiéndose vagamente incómodo por los cambios que estaba notando en Albedo, dudó sobre qué hacer a continuación. Su próximo movimiento sería el último. Si reviso esto último, todas mis corazonadas se convertirán en convicciones. El equilibrio que muestra si esto es realidad o no, oscilará de una forma u otra, entonces tengo que hacerlo. No me sorprendería que me atacara con el arma que está sosteniendo. Pero aún así… ¿Albedo? ¿Puedo tocar tú, Pepecho? ¿Ah? La atmósfera se congeló. Albedo parpadeó, desconcertada. En el momento en que lo dijo, Momonga sintió que podría morir de vergüenza. Claro, no había tenido otra opción, pero… ¿qué clase de palabras le acaba de decir a una dama? Tenía ganas de aullar, que era la peor persona en existencia. He abusado de mi poder para acosar sexualmente a una mujer. ¿Realmente soy lo peor? Pero no puedo evitarlo. Sí. Tiene que hacerse. Se defendió a la fuerza y recuperó su equilibrio mental con bastante rapidez, luego reunió todo su poder coercitivo como superior. No te impronta. Importa, ¿verdad? Fracaso absoluto. Sus tímidas palabras hicieron que Albedo brillara, como si fuera el sol haciendo florecer todas las flores. Por supuesto, Lord Momonga. Por favor, haga lo que quiera conmigo. Ella hinchó el pecho y sus senos se clavaron en la cara de Momonga. Si hubiera tenido la habilidad de tragar, seguramente lo habría hecho varias veces. Sus pechos le daban un gran impulso a su vestido, y él estaba a punto de tocarlos. Por un lado, Momonga se sentía extrañamente nervioso y conmocionado, pero en algún rincón de su cerebro se observaba tranquila y objetivamente. Comenzó a sentirse increíblemente estúpido, porque esta es la prueba que pensé, y porque realmente la estoy haciendo. Por alguna razón, cuando miró a Albedo, ella sacó a un más pecho como si dijera, adelante, con los ojos brillantes, Momonga estaba excitado o avergonzado. Deseó que su mano dejara de temblar, se decidió y extendió la mano. Debajo del vestido, sintió algo un poco rígido, pero debajo de eso podía sentir algo suave. Ah, en medio del gemido pegajoso de Albedo, Momonga obtuvo la información que buscaba. Suponiendo que todavía estaba acuerdo, Momonga tenía dos hipótesis para explicar la situación actual. Una era la posibilidad de un nuevo DMM o RPG. En otras palabras, al mismo tiempo que Yggdrasil se había apagado, Yggdrasil 2 había comenzado. Pero después de lo que acababa de experimentar, eso parecía terriblemente imposible. En Yggdrasil, hacer cualquier cosa calificada como R, estaba estrictamente prohibido. Incluso PG-13, en algunos casos, podría considerarse fuera de línea. Los infractores fueron tratados severamente, sus nombres fueron publicados en la lista de abusadores, en el sitio web del juego y sus cuentas fueron suspendidas. Esto se debe a que si se hiciera un registro público, los operadores podrían encontrarse en conflicto con las leyes de negocios, de entretenimiento para adultos. En circunstancias normales, no habría sorprendido a Momonga si lo que acaba de hacer hubiera estado en contra de las reglas. Si todavía estaba en un mundo de juegos, debería haber habido alguna medida para evitarlo. En primer lugar, si el GM y los administradores estuvieran monitoreando, habrían tratado de detenerlo, pero no había señales de eso. Además, las leyes de tecnología cibernética que rigen los juegos de MMORPG consideraron la participación forzada y no consensuada en un juego como un secuestro en busca de rescate. Si alguien se viera obligado a ser un jugador de prueba, quedaría inmediatamente expuesto. Probablemente la incapacidad para forzar la renuncia también se consideraría como un confinamiento ilegal. Si eso era lo que estaba sucediendo, la consola patentada del juego tenía que mantener registros por ley, por lo que exponerlo sería bastante fácil. Cuando no se presentara a trabajar, probablemente alguien iría a ver cómo estaba, y una vez que la policía investigara la consola, eso aclararía las cosas. Pero ¿había realmente una compañía lo suficientemente estúpida como para cometer un crimen? ¿Es tan fácil que te atrapen de una manera que abarque toda la organización? Por supuesto, si decían, es una versión de demostración temprana de Yggdrasil 2 o, acabamos de lanzar un parche, había una zona gris, pero no podía creer que los desarrolladores o administradores pensaran que valieran la pena tomar ese tipo de riesgo, así que tenía que haber algo en el trabajo, además de las intenciones de los desarrolladores. En ese caso, necesitaba hacer un cambio fundamental en la forma en que pensaba o no llegaría a ninguna parte. El problema era que no debía estar claro como debía pensar. ¿Había otra posibilidad? ¿Que el mundo de fantasía se había convertido en un mundo real? Imposible. Él rápidamente rechazó la idea. No había forma de que algo tan escandaloso, tan ilógico, pudiera ser verdad. Por otro lado, cuanto más duraba esto, más se preguntaba si realmente podría ser el caso. Recordó la fragancia que salía de Albedo. Los sentidos del gusto y el olfato estaban totalmente prohibidos en los mundos de fantasía por las leyes de tecnología cibernética. Yggdrasil tenía un sistema para comer y beber, pero cualquier cosa que los jugadores consumieran solo afectaba sus estadísticas en el juego. Incluso el tacto estaba regulado hasta cierto punto. Esto fue todo para que el juego no pudiera confundirse con el mundo real. Como resultado de todas las limitaciones, los mundos de fantasía con sexo no se habían puesto de moda. Pero aquí podía oler. La realidad de eso golpeó a Momonga tan duro, que voló completamente todas sus preocupaciones del tipo. ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Y qué pasa si no puedo salir de aquí? Si esto no fuera real. Solo en términos del ancho de banda que se requeriría para ejecutar esta fantasía, sería imposible. Tenía la boca completamente seca, pero de todos modos tragó. Incluso si no podía entenderlo, su mente ya lo había aceptado. Finalmente, dejó caer su mano flácida del gran pecho de Albedo. Sintió que él había estado tocando a tientas, un poco más de lo necesario, pero se dijo que era algo que tenía que hacer, para confirmar la realidad de su situación. Ciertamente no fue porque ya era tan suave que él no podía quitarle la mano. Al menos, creo que ese no es el caso. Lo siento, Albedo. Ah, exhaló con fuerza, y él pudo sentir, él porque sus mejillas se habían vuelto tan rojas. Entonces, dijo, mirando ligeramente con recelo. Así que aquí está, mi primera vez. Eh. A pesar de sí mismo Momonga dejó escapar un grito confuso. Le tomó un momento entender lo que ella estaba diciendo. ¿Primera vez? ¿De qué? ¿Y qué pasa con esa mirada en su rostro? ¿Qué debo hacer con mi ropa? ¿Qué? ¿Quiere que me las quite yo, o quiere hacerlo? Si las mantengo, pueden ensuciarse. Oh, pero si mi lord lo prefiere así, no tengo objeciones. Finalmente, sus palabras calaron. En realidad, Momonga se preguntó si le quedaba algo de cerebro para que las cosas calaran en él. Una vez que entendió de dónde venía todo esto, le irritó. Detente. Basta, Albedo. ¿Hm? Sí, señor. En este momento no podemos. Er, no tenemos tiempo para hacer esas cosas. Mis más humildes disculpas. No debería haber priorizado el deseo cuando tenemos algún tipo de emergencia. Ella saltó lejos de él y fue a postrarse, pero Momonga extendió una mano para detenerla. Está bien. Fue mi culpa. Todo está perdonado, Albedo. Más importante, tengo órdenes para ti. Cualquier cosa que desee, mi lord. Contacta a los guardianes de piso y diles que se reúnan en el anfiteatro en el sexto nivel dentro de una hora a partir de ahora. Personalmente iré a ver a Aura y a Mare, así que no hay necesidad de contactarlos. Entendido. Repetiré sus palabras. Le gustaría que contacte a todos los guardianes de piso, exceptuando los del sexto nivel, y les diga que se reúnan en el anfiteatro del sexto nivel dentro de una hora. Correcto. Puedes retirarte. Mi lord. Albedo se giró para salir de la sala del trono con pasos ligeramente acelerados. Mirándola irse, Momonga lanzó un suspiro cansado, y una vez que se fue, dejó escapar un gemido agonizante. ¿Qué demonios? Tan solo fue una broma estúpida. Si hubiera sabido que esto sucedería, no lo habría hecho. Eh. He mancillado el NPC que Tabula creó. Solo podía pensar en una razón por la que Albedo reaccionaría a él de esa manera, el texto que había editado en su biografía, y ella está enamorada de Momonga, debía estar conectado a eso. Ah, mierda. Kimio. Tabula Esmaragdin había puesto todo de su parte en llenar ese lienzo en blanco, con la historia de fondo de Albedo. Entonces, Momonga lo cambió condescendientemente por sus propios motivos egoístas, y ahora este fue el resultado. Sentía que había destrozado una obra maestra. Pero por ahora tuvo que dejar ese tema a un lado. Todavía haciendo una mueca, aunque no era obvio, dado que su rostro era una calavera, se levantó del trono. Se dijo a sí mismo que podría resolver ese problema, después de ocuparse de las tareas más urgentes.